Ser independentista Ser independentista no es nada nuevo Lo que pasa es que ahora está de moda Ellos van poquito a poco Y al final lograrán hasta darnos coba No es el Puidemont quien lo hace mejor Tampoco Jordi Sánchez va adelantado Es Oriol Junquera el que más cerca está Porque ella tiene un ojo independizado Mi novia Jerezana Mi novia Jerezana y tiene manía Y a millas que me tienen hasta arriba Ahora quiere la muchacha Viajar a Puerto Rico, Cuba y Florida Ir más por aquí, ir más por allá O lleno de huracanes y ir ya pa'lante Y después la llevo dos semanas pa'l mar Y media sin playa ya se hace el levante Hay mucha gente inculta entre nosotros Y que a los grandes genios no valoran A Van Gogh hasta su muerte Ni su familia le había comprado una obra Menos mal que aquí, justo, justo aquí No veo ningún inculto, ningún cateto Vuestra inteligencia nunca permitirá Irse de aquí sin compra, mami, el libreto El libro yo traía Pero también le cojo manía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!